En Ojuelos, el sábado 31 de diciembre, acudieron elementos de protección civil a atender un incendio por material pirotécnico clandestino en el centro de esa población, en coordinación con bomberos de Ojuelos. La afectación fue de 21 puestos en edificios y daños en cristales de 12 comercios y 9 viviendas. 14 personas resultaron con lesiones leves, fueron llevadas al hospital de primer contacto en Ojuelos y 5 estuvieron en el hospital. Una de las recomendaciones que dio a conocer protección civil es evitar usar pirotecnia en cualquier festividad, porque el mal manejo de estos artefactos puede causar accidentes de consecuencias graves. Hubo un accidente carretero en Lagos de Moreno. Atendieron un accidente en la carretera Lagos de Moreno-San Juan de los Lagos en el kilómetro 145, donde un automóvil se impactó contra la barrera de contención a un costado de la carretera. En este accidente, el chofer perdió la vida y una mujer resultó lesionada en estado regular. En la zona de Lagos de Moreno, el sábado por la tarde, protección civil y agrupaciones de Lagos de Moreno atendieron un accidente donde estuvieron involucrados tres vehículos. Esto fue en la carretera Lagos de Moreno-Encarnación de Díaz, en el kilómetro 54. Un vehículo compacto y una camioneta a pick-up fueron impactados por una pipa de 5,800 litros que transportaba gas LP. Esta se volcó y empezó a incendiarse. Se reportó que cuatro personas fallecieron en este percance vehicular y dos resultaron con lesiones y fueron llevadas a hospitales de Lagos de Moreno. Trabajaron en coordinación con autoridades de Lagos de Moreno. Guardia Nacional informa que durante inspecciones en empresas de paquetería y mediante equipo de rayos X, detectaron en el aeropuerto intercontinental de Querétaro cuatro cráneos aparentemente de origen humano envueltos en plástico transparente y papel aluminio que no tenían registro sanitario. Protección Civil y Bomberos de Atotonilco El Alto, durante la madrugada del 1 de enero, atendieron el llamado de un incendio en un vehículo en la colonia San Felipe, en Atotonilco. Cuando llegaron los elementos de Protección Civil, ubicaron que el propietario del vehículo ya lo había controlado, destacando que este inicio del incendio empezó presuniblemente por pirotecnia que estaban usando cerca de este automóvil. Elementos de Protección Civil Jalisco atendieron el incendio de un tráiler que se impactó contra la estructura del paso vehicular de prolongación López Mateos a la altura del 40, esto en Tlajomurco. Al interior de este vehículo estaba una persona sin vida. Elementos de Protección Civil y Bomberos de Acatí atendieron incendio en casa habitación en el refugio con resultado de un lesionado leve. Acudieron a esta emergencia elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Acatí, así como Seguridad Pública. Se informa que en un accidente vehicular murieron cinco jóvenes originales de Capilla de Guadalupe. Esto fue el sábado 31 de diciembre, alrededor de las 22.45 horas de la noche. Llegaron hasta este lugar socorristas de Cruz Roja para atender esta emergencia. El accidente fue en el área del Rancho San Antonio, que está entre Capilla de Guadalupe y San Ignacio. Los paramédicos encontraron a seis mujeres en este lugar del accidente. Cuatro murieron en el lugar, trasladaron a dos heridas. Una de ellas murió mientras recibía atención médica a causa de las lesiones del accidente. Señalan que eran estudiantes del plantel CCT de Capilla de Guadalupe. El domingo 1 de enero, elementos de Cruz Roja de Regación Zapotlanejo atendieron un accidente que se registró en la carretera Tototlán en el kilómetro 214, en un lugar conocido como Curvas de Zorrillos. Estudieron involucrados varios vehículos. Encontraron 11 pacientes, de los cuales llevaron siete para que recibieran atención médica.